¿Es una liga para jugar jueguitos así de Nintendo? ¿O es la hueva que hizo el Ministerio de Educación para ver colegios nacionales? Para eso, el experto en educación, primaria, secundaria y terciaria, el profesor catedrático y a veces acosador de ancianas, ojo, ancianas, el señor Gerardo Manuel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, UGEL, ¿qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué decir? Nada, no puedo articular nada porque nunca me enseñaron nada en el colegio. Ah, ya, menos mal, menos mal. Lo que puedo decir yo es que UGEL Ultimate Golden Esclavos League es la misma sigla de Unidad de Gestión Escolar Local. Sí, a mí me ha pasado porque me dijeron, oh, ven a UGEL. Le dije, por fin voy a sacar mi certificado de estudios. Pero no, no, era para jugar play. Y chévere, chévere. Estaba mejor que a UGEL normal, ¿ah? Sí, claro. Yo creo que... No hiciste cola. No, no. Nadie te acosó. No, no, no. Tampoco. Tampoco. Porque ahorita justo que mencionabas que en el colegio no te enseñaron nada, bien, porque yo estaba en colegio de curas y te digo que sí me enseñaron cosas. ¿Te enseñaron cosas? Sí, menos mal lo he reprimido, ¿no? ¿Y qué tal es sus cosas? Nah, son cosas colgantes, son como rosarios. Encima están viejitos, ¿no? Las bolas deben estar bien caídas. Cuando te hace viejo, las bolas se caen. Aunque usted no lo crea, ¿debe usar usted formador de bolas? Debería haber. O sea, ya llegas a los 50 y te pones tu formador. El suspensorio no es para golpes, es para mantener tus bolas en el mismo lugar. Claro, hay push-up de bolas. Push-up de bolas, para tener unas bolas bien tetonas. ¿Habrá maquillaje bolas? Habrá su maquillaje que le da profundidad a las bolas, que se ve formada. Me voy a poner acá sombra para que mi bola se vea nueva. ¿Difumina un paquita? Pero yo tengo algo que confesar, güey. Yo cuando éramos cositos, ya estaba entrando a la pubertad. Yo veía mis huevos y decía, puta, acá vas a dar. Yo creo que tengo una enfermedad. Que me estoy haciendo viejo de los huevos. Y me voy a hacer viejos por todas partes, porque los huevos eran viejos. Ah, tú jurabas que estabas volviendo a atención. No, yo juraba que era enfermo. Que debió estar estirado desde un principio. Sí, o sea, porque es lo único que nace si está arrugado, güey. Y yo me miraba y yo, concha su madre. Y cada vez que me pajeaba me preocupaba. Uy, no, se está haciendo más viejo. Sí, se está haciendo más que estoy... Yo te juro, güey, pensé que me iba a hacer viejo de las bolas para afuera, así. ¿No te ha pasado? ¿Es oscuro? Güey, a mí de chibolo, güey. ¿Estamos en confesión? ¿Estamos en confesión? Cuando te la jalabas y la bolas se enduraba y se iba para arriba. Ah, sí. Güey, yo me asustaba. Y yo dije, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué. Por eso mi vieja me dice que no me pajeé. Me voy a quedar como panizo. Es que sin bolas. Una bolas, claro. Como ardilla, tus bolas arriba, güey. ¿Tu mamá te decía que no te pajeas? Ah, sí. Sí me decía, este... Cuidado, te vuelve loco esa hueva. ¿Sí? Te va a salir pelo en la mano. Te vas a quedar ciego. Nunca a mí me dijeron nada. Por eso yo lo hacía en todo lado. Claro, güey. Mi mamá sí era más liberal, fácil. No, yo la verdad es que me decían... Ya luego hay que morir. Pero tal vez en el cumpleaños... Ya, luego el alcoholismo. Pero tal vez el cumpleaños de la abuela no era el mejor lugar, ¿no, Gerardo? No, porque... Para darle emoción a la fiesta. Claro, pero si viene tu prima la culona... No te la estás cachando. Estás alucinando, mamá. ¿Es legal o no? No, no tenía ninguna prima bien culona, la verdad. Pero volviendo un poco al tema anterior, solo quiero mostrar mi alegría al ver que muchos docentes buscan capacitarse y primero encuentran un campeonato de Crash Card. Sí. Sí. Es bueno. Es bueno. Buscan como respuesta al examen UGEL y sale Crash Card y es como... Ahora, para ser 100% honestos, cualquier persona que maneje las redes de UGEL real es una cagada, ¿no? No encuentra su HELPRO por ningún lado. No, 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 no. Y aparte que su página es una mierda y sus videos tienen 13 vistas. No, se pueden ir bien a la concha de su madre. Si quieres capacitar docentes, ponlos a jugar play. Claro, pero sí. Que pueden Crash Card mientras van diciendo, el nuevo libro del Ministerio de Educación. ¡Puta madre! ¿Usaste el atajo, pendejo? Sería más divertido. Texi Profe. Texi Profe. Texi Profe. Texi Profe. O Cholosoy, que ya es profesor incluso. Ah, Cholosoy, sí. Señor Grillo, profesor también. Uy, ¿verdad? Hay varios profes, huevón. Yo fui profesor. Ah, tú también fuiste profesor. Ah, también. Hay un culo. Hay más profesores que en el UGEL, de verdad. Por lo menos titulados. Titulados hay. Sí, y te llaman menos la atención, ¿no? Porque cuando haces chistes de pene en clase, te llaman la atención. Bueno, porque era primaria. ¿Te llama la atención el pene del profe o el chiste? No, eres el profe y se saca el pene. Ah, ya. O tengo un chiste. No, es un pene, señor. No da risa. Pero es un chiste. No, profe. ¿Quieres ver a un abuelito narizón? Ya lo vimos la clase pasada, profesor. Profe, ya basta. Ya. No nos da risa. Ya lo chupó la puta de lonza. Así que... ¡No! ¡Eh, eh! Así que esto es nada en serio. Y tenemos noticias irrelevantes contadas por gente que no interesa. Somos prácticamente latina noticias. Quiero ser Mónica Delta, te lo juro, huevo. Yo quiero ser Juliana Oxenford. ¿Ya? Para que mi esposo le dé el Estado medio millón. ¡Uy! A la mierda. ¿Presuntamente o sí? Jaime Belli. Claro. Para darle un piquito a varios hombres famosos en esas épocas. Ay, me gusta. ¿Quién era su pareja con quien se gileaba más? ¿Era Christian Meyer? No. Sí. No, claro. Christian Meyer iba con su bala sudada porque ya sabía que el otro se lo quería cachar y estaba como... Causa, causa. Hoy día, hoy día pago pato porque soy actor, actor peruano. Actor peruano que se respeta, le han dado por el culo. Sí, claro. Claro. Resultamente Bruno Dar. Por eso están... ¡Chido! Biblioteca Pública de Alabama, Estados Unidos, censuran el libro infantil porque el apellido de la autora es gay. Si ella se apellida gay. O es un apellido gay. Yo pensé que era un apellido gay. Un apellido gay puede ser Luna, Mendoza... Gaga. Gaga. Gaga es un apellido muy gay. Gaga es súper gay. O también... Capitán es un apellido ultra gay. O sea, todos los que se apellían Capitán, se sienten en una banquita y se la tragan con el lano. Se lo digo. De verdad, weón. Esos son los que se la chupan a un burro en vez de que se lo cachan. Sí, efectivamente. Pero ¿cómo así la autora del libro tiene un apellido gay? Se apellida gay, weón. En Estados Unidos hay gente que se apellida... Yo soy... Fulano de tal, gay. Yo pensé que era Laura Berti. Acababa su libro y lo tiraba por la... Voy a hacer un lanzamiento de un libro. No, 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 no. Igual la gente lo recibió bien, dice. Apellido gay. Apellido gay. Finasco. ¿Qué? Vamos con Ritmo a go-go. Ritmo a go-go. Digo usted... Nombre de... Apellido gay. Por ejemplo... Subunino. Bueno, sí. No todo... No porque haga musicales. No, 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 no. No, porque hace otras cosas en su casa. Había pensado... Day. Ah. ¿Solo porque es guapo? ¿Solo porque es guapo? Es mi prejuicio, ¿ok? Ok. ¿No? ¿No porque te lo quieres cachar tú? Eso te hace gay a ti. Claro, eso te hace gay a ti. En mis sueños lo es. A lo mejor... Y anhela... Puta me ha empañado. Clavijo y anhela clavijo. ¡Oh! Lo es peor, lo es peor. Jesús diciendo... Puta madre. A mí también. Jesús Salsamora. ¡No! Estamos mezclando todo. Creo que hay que parar con esto porque vas a recibir denuncias. Sí. Jesús Salsamora y Cristian Rivera son enamorados. Es porque se parecen. Sí, sí. Son narcisistas. Versión grande. Mientras más se parezca a mí, me quiero cachar a mí mismo. Por eso cachar entre ellos. Jesús Salsamora se cacha a Cristian Rivera. Y viceversa. Presuntamente. Presuntamente. Si fuera eso una regla. Tan narcisista. No, si hubiera una horquilla entre el Barbas, este... Pollo Gordo, Ricardo Mendoza, yo, Cholomena, Cholomena. Todos haciendo un circulito. Un trencito. Y su mano ahí. Y el Cholomena metiendo el sticker a la gente. Ahí el Cholomena probando tu hueco. Este hueco es un guarique para mí. Este es mi hueco. Estoy preguntando, esperando que alguien me pregunte cuál es mi hueco. ¿Cuál es mi hueco? El de Guillerme. Qué rico, carajo. Aprovechando esto hago Cherry. Renegando por las huevas. Renegando por las huevas en YouTube. Hay que aprovechar todo. Cagada, ¿qué eres? Se laman el ano. ¿Sí? De eso trata el programa. Se ponen un 69 incómodo. De espaldas. ¡A la mierda! 69 incómodo. Es un 69 de anos. Eso es un infinito, más que un 69. Claro, es la culebra comiéndose tu culo. Solo puede ser Saskia Bernabóla para lograrlo. Saludos a Saskia Bernabóla. La cual no es lesbiana. No, no, no. Solo es el cosplayer de... ¿De quién? De Rango. De Rango. Bueno, ya no pongan chapas. En la vieja de Smeagol. La hermana buena de Laura Oso. Mujer de Utah que escribió un libro sobre cómo afrontar el duelo por la muerte de un ser querido es acusada de asesinar a su esposo. Pero, ¿quién siente más culpa que ella? Claro que podía escribir el libro. No hay persona que sienta más culpa de la muerte de su esposo que la persona que lo mató. ¿Sabes cómo creo que ha sido la hueva? Que ha sido así, mira. Dice, o voy a escribir un libro. Le dice a su esposo y tú, ¡carajo, ponte a trabajar, mujer! Dice, ¿sabes qué? ¿De qué voy a escribir? Del duelo. Si tú no has perdido ningún ser amado. Espérate, cuncha tumbare. Espérate. Duérmete. Claro, duérmete. Toma tu sopa, toma tu sopa. No se me ha caído recumen acá, te lo prometo. Eso que sabe dulce, no, no es líquido refrigerante. Tú, 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 tú solo tomas. O dice que el líquido refrigerante sabe dulce. Estaba averiguando suicidios porque tú sabes, ¿no? Depresión. Entonces, ¿cuál es la que duele menos? Si dice que con líquido refrigerante es dulce, pero ahí vomita sangre como dos horas, así. Así. Así que, y ahora, si ahorita está... Cuidado, cuidado. Cuidado, el Ramocumín también te desea vomitar sangre. Claro, no lo estamos aprobando, no estamos diciendo que lo hagas. Estamos desinformando, solo quiero hablar de que yo voy a abrir mi editorial. Ay, yo me asusté en mi clínica de eutanasia. Yo pensé, voy a abrir mis venas. Guillermo Neira, escuchando Kudai. Es que acabo de descubrir que es gay y él no quería. Entonces se va a matar para hacer lo siguiente. No, está bien, es lo siguiente. ¡No soy cabrón! Es tu siguiente paso por el balcón. ¡No! Voy a abrir mi editorial porque es un gran nicho que nadie está... ¿Un nicho? Claro, nadie está atacando ese nicho, weón. Hermano, tú vas a llenar dos nichos y sigues comiendo como come. Es mi suicidio lento, ¿ok? Déjame. Paso el chiste de ese gordo rápidamente. Chiste de gordo. Estábamos en el... ¿Ya qué decía Gilerman? Yo quiero... No te entiendo porque estás gordo. La grasa de tu boca no me deje tender. O sea, si te quisieras el pan con pollo de la boca para hablar. Y yo voy a tener 13 razones de por qué tú vas a hacer la 7 y tú la 8, ¿ok? Porque las demás se las comió. ¡Ah! ¡Ah! En vez de un café va a ser un menú el huevón. ¡Puta madre! Eres que llame a Héctor. Él hubiera sido el gordo del grupo. ¡Ah! ¡Acocha su madre, mi bobo! La próxima llamo a Héctor, a Panda. Ya, pero ya, libros de gente de acá que también podría escribir. No sé. Rosario Ponce. Sí, Rosario Ponce. Un empujoncito al éxito. Motivacional. ¿Cómo conseguir fama en solo dos semanas? Mejorar tu relación con tus padres por Ariel Bracamonte. ¡Oye! Hablando de apellido, Gates. ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Presuntamente. Habría, podría. Pero también me gusta el de ferretería con Clímaco. El loco martillo. Y sale su comercial. ¡Hey, tú! Eres un loco martillo como yo. Debería ser comercial de Zodimac. Tienes toda la razón. Buscando el mejor martillo para matar a una empleada. No te... ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Sabes qué me han contado? Que ya salió, ¿no? ¿No? Es como que Edu Zatón haga seguridad vial. Sale en Riemann. Todo va a estar bien. Si eres blanco, todo va a estar bien. Si tus amigos son blancos, todo va a estar bien. Con tu compañera es plenitud. Vive una vida plena, si anda. Mecochita también me gusta. Escuela de Manejo, Melcocha. ¡Ay! La volví a cagar. Si me ven pasar con un carro, ¡No vayan! Dice, su carro de inducción, dice, ¡No te cruces, imbécil! Te atropellé, porque es un imbécil. Si el gordo casareto te hubiera vivo y hubiese atropellado a alguien, sería chévere que le hubiese sido ¡Chess! ¡Ja, ja, ja! En el mejor momento, güey. Jefferson Farfán reporta la pérdida de una joya muy preciada en eventos públicos y ofrece recompensas. Ya, está por estar metiendo gente así de mal vivir a tu casa, peces imbécil de mierda. ¿Hablas de su hija? O es su ex esposa, se llama Melissa Club. Ya debería confiar un poquito en su ex esposa, ¿no? Melissa le escribe, ¡Oh, no estoy diciendo en el periódico esas cosas, ahorita te devuelvo tu mierda, ya! La he empeñado nomás. No, ni le... No estoy cuando tiene pa' comer. Ni le dice, ¿no? Hoy, ojalá encuentre ya tu mierda. ¡Ah, se la queda! ¡Se la queda! ¡Qué raro! Entonces Jefferson, esperemos que encuentres tu joya, pelo. No encuentras el amor. Era una pulsera que se le perdió en el evento, supuestamente se le cayó, tenía diamantes, creo. ¿Qué cojudo para llevar esa hueva a un evento? ¿Qué evento era? Más cojudo para perderlo. O sea, la pulsera, ¿para qué chucha te saca? ¡No, ¿para qué mierda llevas una pulsera? Mira, el cacash, mira. Él solo le compra cosas a drogadictos. Claro, apoyando a toda la gente. Apoyando a drogadictos. No, es que son mis clientes, ¿cómo no le vas a comprar a la persona? Claro. Uno siendo dealer tiene que decir, no, si tu emprendimiento toma. Aparte, a veces fácil está seco y en barranco te vas a encontrar uno de esos drogadictos y te va a decir, ¡Oh, primo! ¿No quieres? ¿Qué más? Y quemas con tu causa. Es una inversión a futuro. Y le dices, mano, juégala. Y te la va a jugar. O de verdad, apoya a la gente que viene de Cachaquira porque le puede salvar el día. Claro. Oye, pero mano, de verdad yo admiro el poder de la solidaridad de los fumones porque yo estaba con mi causa que no voy a decir su nombre, pero... Yoshio Ruiz. Sí, él. Sí, Yoshio Ruiz. Yoshio Ruiz. No tienes otro... Ruiz Abanto. Digo el segundo apellido para que lo encuentren. Sí, sí, sí. Yoshio Ruiz, estábamos ahí en barranco y el hueón está así, puta, estoy dengueo. Estaba así, puta, necesito uno. Y agarra, alguien tiene, dice así nada más, alguien tiene y voltea un huevón de la nada en un guayos en el guayo de barranco. Claro, con TBC. Con TBC. Y le dice, mano, acá hay. Y yo dije, ¿qué solidaridad? No lo conoce, no sabe quién es. Nunca se han visto y le ha jugado su viro, pego de don. Por eso el COVID se proliferó tanto, pego de don. La gente era como que... Sí, a la mierda. Me muero el COVID pero bien drogado, carajo. Las dos primeras horas de COVID la voy a pasar bien. Las demás ya no sé. Ya, que no me llegue el aire. La morfina creo. Hay una parte donde la morfina. Uy, la morfina. Inche raleíta y la decisión que tomará tras mal inicio de Perú. No quiero retengar con el profe ni con los jugadores. Oye, Reynoso, soy un hijo de puta, lo voy a decir ahorita y siempre lo voy a repetir. Reynoso, compara la cocha de tu madre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, agarra, invita a la cojuda de Dina a que se ponga la camiseta con el imbécil? ¿Pero él la invitó? Él la invitó, pehuebón. Él la invitó, porque tú sabes que ese hombre le gusta la huevada, pehuebón. Y le pone la camiseta. Gente, por favor, ustedes entiéndanlo. Como esa acaba la que decía, no metas primero a tu local, porque si no, no se llena y a la misma huevada. No le pongas una camiseta a un puto asesino presunto. Porque se sale la camiseta, pehuebón. Ni tan presunto, ¿no? No, no, ni tan presunto. Aún hay que decir presunto porque estamos sin dictadura, me pueden matar. Sí, a todos, a cualquiera. Viene la policía, señor, su DNI, acá está, no lo veo, vamos a la carcelita. Pero está acá eso. No, ¿de dónde? ¿Cuánto DNI? Si tú eres venezolano, hermano. Nacíamos acá, un pendejo. No, venejo, venejo. Pero promito. No, venejo, venejo. No, venejo, mamá huevo. Imaginas que me dijo, mamá huevo. Me dijo, me dijo. Es su prueba. Dice, lo veo culón. Lo veo culón. Hay que deportarlo. Por decir la verdad, que se larguen. Te imaginas que empiecen a mandar peruanos a Venezuela. Que lleguen como, se cae su madre. No me ha mandado mi policía, maestro. Yo de verdad no sé qué hago acá. La verdad que yo no. Bueno, hay culos, me quedo. Hay culos y pobreza. Es como el callado. Hay culos y todo está bien barato también, ¿no? Muy bien. Qué raro. Acá me suelto de call center, pero me hace millonario. ¿Quién lo diría? Acabo de recibir mi sueldo y compré dos casas, güey. Vivo al lado de Luisito Comunica, ¿verdad? Luisito compró casas, no allá. Sí, claro. Tendrán un culo de hate. Güey, deberíamos comprar casas allá, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Está bien barato. Incluso, tenemos acá un integrante que está vendiendo una casa. Sí, 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 y Gordotaku. O hay que meterle una pistola en la boca, que nos firme un documento por cinco mangos. Pero la está vendiendo ya baratazo ya, su casa está menos que una CompuGamer, güey. Y ni luces tiene. Ni luces tiene. El internet tintinea a veces. Dice que Gordotaku tiene un Emmy, está parador de puertas, la cerradura está rota. Lo ha quemado por mantequilla y harina pan. Así, me da mantequilla y harina pan. Y él le está comiendo al Emmy. Está que lo rebanas comiendo con pan. Ah, ya, arepa con Emmy. Aremba con Emmy. Es rica. Aremi, Aremi. Y Aremi. Con Aremi. Justamente el nombre también de gatita de... ¿De Mall del Sur? Aremi, sí. Pero también me gusta que allá tienen nombre de Game of Thrones. Eso sí se lo valora. Y también se cachan entre familia, ¿no? Pues en todo lado. Tiene los huevos de negro, dice. Cuando te vas al norte y ya... Yo soy de Trujillo, lo he visto. Claro, claro. Pero menos mal eres brasilero, ¿ah? Menos mal. Porque si no, ¿cuántas primas habrían pagado pato? Un saludo a la prima de Brian Steven. ¿Quién es del norte y peor? Claro, a la cual también le dice esposa. La madre de mis hijos. La vida nos hizo familia, pero mi corazón nos hizo esposo. La vida nos hizo familia. Y mis decisiones nos hicieron enemigos. Y mi hija tiene cola de chancho. ¡No! Es que soy fan de García Márquez. No piensen mal. Soy Mario Vargas Llosa Tim, güey. Lo veo a mi tía y la sabroceo. ¿Cómo se llama tu esposa? Milagro Remedio, dice. Si no la entendiste, eres un inculto de mierda. Barras estúpidas. Te lo juro. ¿Quién chucha lee un libro ahora? Los libros lo están haciendo y los de Twitter. Ahora los escritores son tuiteros. Sí. Los resumen de este... Rick Latorre. Te lo lees. Yo te cuento el chismecito. Que yo creo que Rick Latorre suele FAMS con lentes. ¿Sí? Uy, sí, de todas maneras. Pongan aquí foto de FAMS y foto de Rick Latorre. Son la misma persona, creo. Y vayan a la cuenta Instagram de FAMS a ponerle, cuéntame el chisme en un minuto. Mi querido Rick Latorre. Qué buena. Oye, pero ¿sabes qué me llega el pinche de esa vaina literaria? Que vienen algunas y te camuflan con chisme, pues. Ah, sí he visto, el chismecito literario. El chismecito, pero no te dicen eso. Dicen, una hermana se mete con el esposo de su hermana. O sea, pendejo. Una hermana se mete con el esposo de su hermana y terminan peleando. Y esto genera una guerra. Ven a escuchar sobre este libro de Bukowski. No, yo quería chisme, no quería conocimiento. Un huérfano de mierda con un rayo en la cabeza recibe la visita de un búho y se entera que es mago. Sígueme el chismecito. No, tiene la hija de Toledo. Sara y fue a Howard. En Cusco hay un Howard, de todas maneras. Un SRA Howard, sí. Haciendo chaquinas así. Mi gracia era youtuber, hermano. Y así como me ves ahora, o música. Un saludo para derratarse en nuestro corazón. Tupac Amaro es gater. Cuy peruano cautiva paladar de actriz extranjera de California, USA. Y hace lo impensado al pedir perdón. No puedo dejar de pensar. Es que, ¿qué pasa? Un aplauso para Cholo. Soy el Cuy peruano que conquistó a una actriz. Es cierto. Sí, claro, es un Cuy peruano. Aunque hay un influencer arequipeño que conquistó a una americana también y que toda su cuenta se trata sobre cómo la enamoró, cómo ella se mudó a Arequipa para vivir con él. Un poco sí, pero quizá de ambos. Si tienen dos países para escoger, por más que sea Arequipa. Arequipa es hermoso, tiene buena comida. A mí me gusta. Pero yo preferiría un sistema de educación que funcione en ese país, un sistema de salud eficiente y no tan caro, y un poquito de paz al vivir. No, de Arequipa lo único que pediría es que amplíen la pista, güey. Son demasiados carros para ese lugar de mierda, güey. Son puros tiquitos, nada más. Que luego suben cosas empinadas así, güey. Parece que volar el carro para arriba. Estamos yendo al cielo. Pero entre todo, yo le creo mucho a Gerardo porque él es arequipeño, pues. Sí, yo soy arequipeño. ¿Sí? Yo soy arequipeño. ¿No hablaste de esa jungla? No, es muy cierto lo que dicen de los arequipeños, que se nos ha impuesto un nacionalismo fuerte. Ya. Entonces yo sí considero que como soy arequipeño, soy mejor que el resto. Eres como el Jaime Ferrero de provincia. Claro. Es una cosa así. Güeyón, es que tú no sabes, su familia en Juliaca tiene un feudo, güeyón. Yo soy poderoso en Juliaca. En Juliaca. Güeyón, tiene hectáreas, es un parque así como que con caminata de altura. ¿En serio? Mi familia. Su familia. Güeyón, llegamos ahí. Sí, él era de Ricky. ¿Dónde están mis cosas? Era como un Ricky Reconque, pero que tira piedras. Un Ricky Reconque es la ciudad más fea de todo el mundo. No, Juliaca es la cosa más horrible que pueda haber. Nunca he ido. Hay un culo de plata, hay un culo de plata, pero es un lugar tan feo que entre los turistas se han pasado la voz de que si vas a Juliaca, ten mucho cuidado, es un lugar horrible. En la norca de los departamentos peruanos. Mira, yo puedo hablar mal de Juliaca. Pero no te lo permito. Pero no te lo permito. Mi casa es feo de Juliaca. No, Juliaca es chévere. Juliaca no tiene papiloma. ¿Seguro? No, sí tiene. De todas maneras tiene. ¿Tú sabes que en Juliaca no funciona el Google Maps ni el Waze? No me acuerdo. Porque pasa algo muy curioso, que es que, por ejemplo, estás en un carro propio. Tú estás en un puto carro y pones para llegar a tal lugar y te sale cinco minutos. Si tú sigues la ruta, lo más probable es que llegues a una parte donde dejó de haber pista porque pusieron un descampado. Tiraron un culo de tierra, hicieron una montaña de tierra y dejó de haber pista simplemente. Entonces te tienes que ir por otro lado porque tiran tierra donde se le da la puta. ¿Cómo es? Está cayendo, me gusta, tira de tierra. Claro, no, estoy construyendo mi cuarto piso, está acá un culo de tierra. ¿Para dónde vota? Acá al frente, bótalo, para que no pasen más carros. Hay un tacho ahí, tápalo con toda tu tierra. Es de puta madre. No funciona, usas maps y de verdad te pierdes más. Simplemente que caminando. Es una cagada. Tengo ganas de ir a Juliaca por la anarquía en la que vi. Es increíble. Ah, ¿verdad? Este es más anarquista que la Zampukta. Quiere ir a una ciudad a romper cosas y a no respetar la ley. Ah, vamos a Palestina también. Ahí tengo un par de cuetones. Matar inocentes ahí. Es Ucrania o Palestina. Son mis dos lugares donde quiero ir ahorita de paseo, la verdad. ¿Sabes que una vez vi un TikTok donde en un Gringolandia le preguntaba a un pata ¿Puedes decirnos algo curioso que hagas? Y el pata dice, yo cada que veo en noticias que hay un ataque terrorista en una ciudad, al día siguiente compro un pasaje para ir a turistar ahí. Porque los pasajes están extremadamente baratos. Porque nadie va ahí. Entonces todo está libre. Yo solito hago el tour. Bien, ¿eh? Después de lo de Charlie Hebdo, mi cosa fue a París muy barato. Y dije, pero te puede matar. Pero puta, estaba barato. No, y en realidad aumenta un culo de la seguridad por lo que acaba de pasar. Entonces es muy poco probable que vuelva a pasar una situación en ese momento. Es porque acaba de reventar la huelga. Y los terroristas van a decir, oh, un ratito voy a descansar. Claro. Claro, porque es como show. Claro, es como show. Tú lo llenas y voy a descansar un rato. Así que a tazos, vayan a Juliaca, chicos. Está hasta el culo. Porque acaba de venir un agente de Sendero. ¡Ey! ¡Alerta, Arequipa! Reporte al primer caso de rabia humana. En la provincia. ¡Ah, rabia humana provinciana! Así se llama. No, no le hablen así a mi vieja. Mi vieja no tuvo la culpa. No es culpa de que sea mordelona, ¿eh? ¡Ah! ¡Sí, barra de chupapingares! ¡Oye! ¡Oye, como de rabia, huevón! ¿En serio? ¿Hay rabia? Sí, después de muchos años se reportó un caso de contagio de un animal a una persona. ¡Oye, pero ya ahora aún no voy a hacer un ataque, un brote zombie, huevón! ¡Que vengan los zombies! ¿Ya qué más puede pasar acá? No sé, si los zombies vienen, puta, igual no pasa nada. Dina los va a balear igual. Sí, Dina. Dina asesina de zombies también. Dina mata a rematadoras. Dina mata a zombies. Es como la película de Benjamin Franklin que persigue zombies. Ah, no, de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Puta, esa hueá le ha hecho Michelle Alexander. Miguel Grau, el chupapinga. Miguel Grau, el chupapinga. Se la chupó a todos en su navío. El homosexual de los mares. Hago vos. Diga usted, nombre caro. Por ejemplo, Miguel Grau. El señorito de los mares. Nos estamos burlando de un héroe de la patria. Esto puede ser una denuncia. Sí, sí, sí. ¿Ustedes se acuerdan cuando había una vedette que se tomó una foto desnuda encima de un caballo con la bandera de Perú? Lazy Suárez, pero Lazy Suárez la denunciaron. Pero ella tiene su polni fan, porque vamos a... Y la otra le estaba saliendo con Marvito. Lo mejor de todo es que ahora Lazy Suárez, no sé qué pasó, que le sacó la vuelta a su esposo o algo así, y salió llorando. Nunca había pasado algo tan feo y no había pasado tanta humillación en televisión, de verdad. No me gusta exponerme así. Mana, pusiste tu vagina encima de la bandera y tomate un foto. ¿Cómo te han expuesto ahora? En un caballo, en un caballo. Su vagina estaba en un caballo con la bandera en vuelta. Sí, yo compro la bandera, de todas maneras. Yo compro el caballo. Y donde se sentó, tiene caracha el caballo. Porque es Tick Norka. No crece pelo en esa parte. Está pelado el caballo. De lo que era un pura sangre, pasa de un puro herpes. Le ha ganado un caballo con un gorrito judío en la espalda. Le ha dado tiña. ¿Qué te pasó, caballo? No usen protección. Falteado, no dejen que se sienten así nomás encima. Mira cómo me cagaron, te enseñan el espalda y todo. Es un caballo que se sube a los buses de caballo y decir, Caza, hasta que la verdad, mira cómo me ha dejado la vida. Mira cómo me ha dejado la Daisy, Caza, que abuso. Es una pasada por sucesión de unos turrocitos de Arequipay para que me apoyen, pero mira, Caza. Apóyame, compadre, apoya. Con su certificado médico. Yo he venido a Lima para curarme porque esto no nos curaba en mi ciudad, señor. Yo era de Juliaca, mira. No hay ni postros en Juliaca. Hay muy pocas, la verdad, chica. La no guerra tenía que ir a mi ciudad. Detectan depresión en Firulais tras separarse de su dueño desahuciado. Está demasiado triste. No sé si vieron el caos del perrito que estaba con el tipo desahuciado y que él pedía, por favor, adoptenlo. Y luego él se escapó del hospital. El hachico pobre. ¿Qué? Y el perro está así como deprimido, así en la mierda. Está triste. Pero ¿para qué le cuenta, weón? ¿Para qué le cuenta el médico que le dijo, oh, Firulais? Claro. Y el Firulais, ¿te acuerdas que tienes tu dueño? ¿Qué pasa, weón? Lazy Suárez se le sentó encima. Y ya está desahuciado. Tu dueño le hizo una sopita a Lazy Suárez, mano, puta madre. Manuel, nosotros le dijimos, ¿no? No le hagas sopa. O sea, y si le vas a hacer la sopa, ponte un condón en la lengua. Salió como Voldemort de ahí. ¡Ares! Como Alda Miyashire en su novela. Daisy se tatúa una línea más. Otra nariz destruida por mi vagina. Tú dices, son estrías. No, son su muerto. Se lleva esa concha. Sus lágrimas. En Santa Monica no se tatúan lágrimas. Estrías. Ah, lágrimas. Tiene una lluvia en el mundo. Una tormenta. Tantos lunares tienes Daisy, no son lunares. Parece que alguien está haciendo su examen psicológico para una chamba. Está la lluvia, solo falta el niño y la sombrilla. El paraguas. Es una vengadora, Daisy. De verdad. Así, así, así atrapa a delincuentes. Los agarra. Ven, hazme una sopita así, claro. Y luego los agarra. ¡No! Lo siento. Que los agarra. ¿Ha visto esos videos de las brasileras que te agarran por acá en la nuca y te dicen con su culo, pa, pa, pa? Pero esto te deja la peste bubónica. Y luego eso. La cara derretida como en Indiana, yo sé. Corta escena y sale The Voice. Listo, señoras y señores, es momento de la iniciación. Ustedes ya saben que es un video que nosotros mostramos a nuestros invitados. Y este video viene gracias a Bake Brothers. ¿Quieres hacer un desayuno, alguna huevada, alguna huevada, este, corporativa, un cumpleaños? Bake Brothers lo encuentras en sus dos locales de, ¿dónde? San Borges y Churrillos. Así que ayúdenos a abrir una más comprando a Bake Brothers. Síganlo en sus redes sociales como bakebrothers.pe. Y este video que va a ver Gerardo viene gracias a Bake Brothers. ¿Qué pasa? ¡Al hijos de su puta madre! ¡No! ¡La caos! Porque a todo el mundo le muestran esto. A todos. A todos le muestran eso y caca. ¡Muy bien, vivir un programa completo a la concha de mi madre! Muchas gracias, Bake Brothers. ¡Pero el video de la iniciación! ¡Hala, mehón! Y así le cambiamos la vida a otro comediante. ¡Hala, mehón! Lo peor es que el que ha resultado más traumado de esta iniciación ha sido Brian Steele. Que hasta ahora cuando cierro los ojos y le dices prolapso. Putra, weón. Porque Brian todavía vomita, weón. Y eso lo hace más cabro. No, a mí me dan ganas de una parrillita, la verdad, ahorita. ¡Uy, una picañita! ¡Uf! ¡Qué rico hablando de homosexuales! ¡Apellidos homosexuales morales! ¡Una ganas de comerme un nano! Un nano, guerra. Porque hace calor y ese ya está frío. El nuevo helado nano, guerra. Siempre en la playa. Joven sorprende con su equilibrio para llevar papel higiénico, pero sucede lo peor. Mi primera chamba. ¿Ha visto esas mega planchas de... Sí, he visto el trigo. Mi primera chamba. No, 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 no. Mi primera chamba. Yo leí mal, decía mi primera chamba. Y dije, sí, yo también canté. Mi primera chamba. La prima del gordo taco con peluca. ¡No! Que tú no sabes, pero no era la prima del gordo taco. Era el gordo taco con peluca. ¡No! Con razón, tenía pichula. Cacharse al gordo taco debe ser locazo. Parece que te estás cachando una lesbiana de Chile, ¿no? Yo le haría una rusa al gordo taco. En la espalda. No, puta, lo agarro. Estaba durmiendo. Tenía un rollo con rollo. De ahí en su teta. En su culo. Es el toque de cheles el león. Mi primera chamba. Y no, eso es lo que canta Gordotaku. Su primer día en el trabajo. Mi primera chamba. Estoy lleno de semen en el cuerpo. Un saludo a Amiga Califa, que también tiene videos. Esa fue también. Su primera chamba. Gordotaku. Gordotaku. Gordotaki. Gordotaki. ¿Por qué estoy hablando huevos? Gordotakis. Porque su ano es bien picante. Porque después de comértelo, te arde. O con la chucha. Le dice... ¡No! Esa sí es una chucha bien taqui. Full taqui la vieja. Su imagino tiene el color a los taquis. Le bajas del calzón y sale un polvo. Naranja. ¿Qué mierda? Huele a pata de perro esta mierda. Solo se compara con el ano de Vincenzo. Mierda. Ese ya huele a cuate ya. Porque también se mete con su gamer. Porque también son gays. Mi primero chamba. Policía peruano sorprende con curiosa lección al conductor. Mejor que una papeleta. Le describo a la escena. Agarró una hoja. Solo agarró una hoja. Y lo hizo escribir varias veces. Tengo que conducir bien. Algo así. Qué buen tombo, huevo. ¿Era eso o perdigonazo? Y creo que esto es más sano. Un poquito. Un poquito más sano. Armas no letales. No letales. Una plana no es letal. Cuando le dijeron al conductor. Voy a tener que usar contigo una arma no letal. Él comenzó a llorar. ¡No, mamá! ¡Te voy a enseñar! Que sonó una hoja y un lapicero. ¿Qué clase de policía peruano eres tú? Si eres tombo, ¿por qué no me cachas? No entiendo. Primero que ya me decepcioné de ti cuando pasé al lado de tu patrullero y me viste y no estaba jateando. Estabas bien atento a lo que pasaba. ¿Por qué no estabas revisando tu celular como un buen policía peruano? Porque no estabas viendo ticto de culonas. ¿Por qué no estabas hablando con dos flaquitas de... Sí, ya salgo de turno. A mí me encanta cuando se ponen el celular en el caja de... Sí, ya, ya. Dos multas más y ya salimos ya. No pasa nada. Le engancha a café. Le engancha a ir. Claro. Un saludo también para todas las tombas tramposas que te están mirando. Porque sí, las tombas son tramposas. Debe ser. No he conocido ninguna tomba ni ningún tombo tramposo. Que hay que reconocer algo. ¿Qué cosa? Que yo quiero el pantalón de policía porque te saca culito. Ah, quiere ser Fénix. Claro, Fénix. Para tener mi culito. ¿Pero qué? ¿Será algo nómico? ¿Ayudará a correr si es que necesita atrapar a alguien? ¿O solo es una cosa más que el machismo nos ha dado? No, creo que es una cosa más del machismo. ¿Pero puedo preguntar algo? ¿Tú crees que el pantalón de tomo venga con push-up para levantar? O sea... O aunque no creas, también las que son de seguro rima, vienen con esas mallitas, pero en negro. Así que si ven a alguien de RIMAX, también miren el culo. ¡Alucina! Sí, claro. ¿Por qué no me lo a RIMAX? Nombre de cabro, Guilherme. Guilherme Neira, con todo su... Guilherme Neira Sousa. Guilherme mató a su papá de una chupa de pinga. ¡No! De un centón. Te dio un paro cardíaco. ¿Por qué? ¡Toma, papá! Mi papá te ha descansado tranquilo. ¿Por qué? Porque por cosas así no me hablan seis de mis tíos. Yo no digo nada. Siempre lo dice alguien más y llego a la reunión familiar más incómoda del mundo. Llego yo tranquilo, sin haber dicho nada y están ahí. Así que tu papá, cabrón. ¡Yo no he dicho nada para ellos! Así que te cachaste a tu papá. ¡Ta madre! Con razón ya no cachó con tu madre. Son tú y tu hermano y tu culo, ¿no? Yo me exento de toda esta güey. ¡Va, familia! Por favor, acéptenme de nuevo. Ya no te van a aceptar. Eres el porquito valiente. ¿Volvieron los chistes de gordos? Sí, volvieron. Perdonaron a Ariel Bracamonte y a mí no. No, pero ¿cómo te van a perdonar? Ariel no se cachó a su viejo. No. ¿Sólo lo mató? Un poquito. Tú lo mataste, pero de a culazos. ¿Por qué? Basta ya. Gordo cabrón. Digo, nombre de gordo cabrón. Por ejemplo. El Erwin y su papá. Tíos, perdón. Edson Dávila llevó strippers al baby Chávez del hijo de Brunel, la horna. Y Richard. Para que aprendan, pues. Tiene que ser como tu mamita. No. Se equivocaron. La cara de strippers. Era la promoción de Brunel, la horna. No. Somos la promo. No se preocupe. Así nos vestimos siempre. Sí. O sea, ¿qué strippers? O sea, ¿no se visten así ustedes? Seamos sinceros. ¿Qué? Hay gente que va a hacer la calle a veces un... Mira, Flores. Una de la mañana. Calle en las pizzas. Estás caminando tranquilo. Y ves a un tipo y una chica y dices, puta, fácilmente son strippers. Podría serlo. Hay strippers que usan más ropa que una persona en Miraflores. Es un viernes en la noche. Yo he visto un patita que una vez estaba con un chor cachetero. Y era como, brother, ¿qué tal culo, güey? Claro. Pero el chor era tan cachetero que estaba manchado de marrón acá en medio. Ah, no, no, no. Caca se antojó. Dijo, mmm, chocolate. Comenzó a hacer él. Quiero chocolate. Repárteme. Reparto yo. Reparto mostaza. Está huevón. Me compré un churro en Manolo y lo metí así a su banda. Sabe a seco. ¿Qué habría dentro del barril del Chavo del Ocho? Capítulo inédito de la serie reveló el secreto. En el episodio se revela que no hay nada dentro. Pede si es un barril imbécil de mierda en un niño pobre. Había imaginación y hambre. Había anemia. Pero no había. No, cacas, no. No había ni mierda. Cacas, no. No había ni la propina. Ni el semen que le sacaba al señor barril. No, cacas, no. Hasta pobre tenías que ser homosexual, puta madre. Así es, hermano. Qué rico. Ok, pues mira. Al capítulo donde le dice ratero, ratero. ¿Y por qué no lo vota? Porque el pobre chavito tenía símbolo arriba. Y decía no, pipipipipi. Y decía pipipipipi. Y el señor barril, ya, caza, tigata. Te llevé a Capurgo, imbécil. Así levantándose la panza todavía. Te llevé. El chavo decía pipipipipinga. No, por favor. Luego se la chupaba y luego ahora me voy a vestir de ñoño. Me la hace chupar otra vez. No. El señor barril hace un día. Mírelo, eh, mírelo. Mírelo, eh, mírelo. El capítulo tan oscuro, el chavo. Y el chavo, puta, por esto me drogas. Por esto me drogas. Era chivolo. De todas maneras se metía. Y el que me vendía era el huevón de Kiko que tenía. Chavito, tengo pastita. Yo chavo, ya, pego, de puta, dame, pepa mi cuerpo. Pejavito. Por eso tenía juguetes de concha de su madre. Porque su mamá también de Kiko era puta. Ahí viene el profesor Girafales a Reiter, vea. Si algo es la vagina de doña Florinda, es grande. Porque ha tenido que soportar la verga del profesor Girafales. El profesor Girafales, sí, perdona. El profesor Girafales la ponía en cuate y la agarraba. Ta, 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 ta. Y según el libro, el diario del chavo decía que la popis veía. Haz cosas con tu mamá. Sí, sí, sí. Tenga, tenga, tenga y tenga. Sí le decía, hombre. Sí le decía, hombre. Y la bruja era de 71. Antes era 69. Sí, pero se mudó. Dijo, dame dos números más, pe. Porque se van a dar cuenta. Si no, ya. Sí, sí, sí. A cada rato pasan por acá. Y la bruja estaba en su ventana todo el día así. Rorro. Rorro. Un abrazo para toda esa gente que se le arruinó la infancia. Chavo. Chavito. ¿No me vas a pagar la pasta? ¿Quieres quedarme ya? No. ¿Ah, no o algo? Y la amo. No. Mamá, no me quieres pagar el puto chavo. Kiko, no sabes nada, pero Kiko. Yo me repito, Kiko, Kiko. Sacerdote. Empieza misa de matrimonio sin la novia en Huancayo. ¿Estás de acuerdo? Era Guilherme, sí, porque yo quiero un hombre, un maracito. Yo quería un jurito. Con el ano cerradito. Comenzó la boda y se cambió de lugar y se puso donde la novia. ¿Te acuerdas tú? Esquizofrénico bisexual. Oye, pero qué chucha. O sea, que si van a casar y se hacerte, dices, ay, qué puta. Páense la mierda, pío. Te está demorando, pío. Tengo cosas que hacer, causa. Tengo niños. Que me están esperando para la que te quede. Tengo niños que estoy escondiendo, carajo. Tengo que visitarlos una vez al mes. Ahorita tengo que darle de comer al niño que tengo en el pozo. Y esta novia de mierda. Y tengo tres monjas que hacer abortar hoy día, carajo. ¿Por qué? ¿Dónde está la novia? La monja. Ya, sacerdote, ya. Ya no podemos ir. Se va a cumplir el quinto mes. De ahí ya es más difícil. Ay, no, de ahí ya se te queda una pierna adentro. Olvídate. No sacas de collar con la piernita. Una manita, una manita siendo el signo de la paz. Como depredador, carajo. ¿Por qué tienes tres manitas? Son mis tres abortos ahí. Mis tres angelitos. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Mira, acá me salió con tres piernas porque era mutante, mira. Porque el cura es mi primo, mira. El premarachomo. A todos los solucionamos así. Así que así termina. Nada, en serio, gracias Gerardo por habernos acompañado. Gracias a Beybrothers y gracias a todos los chistes de masturbación anal que teníamos para ti. ¿Teníamos clima hoy? De Macla, pues, ¿no? De Macla. Nos olvidamos del clima, ¿no? Entonces hay que grabar esto posterior al video, que nadie se dé cuenta y lanzamos el clima. Ya, listo. Que Gerardo presente el clima. Ok. Muchas gracias a estos dos sujetos por la invitación. En este momento pasaremos a ver el clima por Macla y la monte, pero sin antes agradecer a Beybrothers que gracias a ellos está ocurriendo esto. No hay nada más blanco que Macla y la monte. Con ustedes su clima. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Vengo acá con el clima. El día de hoy el clima está bastante lluvioso después de las lágrimas de Guillerme Neira, después del programa que acabamos de grabar. No para de llorar. Así que creo que va a romper la dieta, se va a comer una hamburguesa ahorita. Eso quiere decir que va a haber más lágrimas. Con el estudio de nuevo. Solamente ha sido el día del bullying a Guillerme, perdón. ¡Saracha, Macla! Y quiero agradecer mucho a Beybrothers porque ellos me salvaron la vida. Sí, Beybrothers lo operó de su bypass. Y luego le metió la pita. Bien por ahí. Sí, por eso te embarazas. Eso no va. Eso se pitea. Todo lo quiere pito. Yohan, ponle un pito en su boca. Míralo como... Bien, piteado, piteado, piteado. Bien, güey. Listo, y así nos despedimos. Nos vamos. Chao. Gracias por suscribirse. Acuérdense siempre del premium. Ahí tenemos contenido exclusivo. Va a haber mucho funable esta semana. No se lo pierdan. Además, ¿algo que promocionar, señor Kakash? Este viernes vamos a tener la rifa de una tele. Así que participa desde un mango. Y también, Gerardo, ¿algún chévere, alguna mierda? Pueden ver UGEL, el canal de los juegos más estúpidos y la enseñanza más adecuada de todo el Perú. Muy bien. Y también no se olviden que tengo taller de stand-up. Suscríbete. Regístrese. Y no se olviden que yo me estoy cortando las uñas en la casa de mi suegra. Perdón, suegra. Me lo corté en el lavadero. Y no se olviden que mi primera chamba... Muy bien. Y no te olvides del prolapso, Gerardo. ¡No, no! Tensión 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 Gracias.